Hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. 11 de la mañana, 40 minutos. Julio, muy buenos días. Buenos días, Betina, ¿cómo andan ustedes? Pero muy bien, Julio. Por suerte, todo en orden por estos lados. Pero ¿cómo se están desenvolviendo en él? En el frente del asunto, ¿no? Muchas gracias. Bien, bárbaro. Es lindo. Julio, bueno, comentanos qué te preparás para hoy. Mirá, querido, ahí la primavera está nuevita, ¿verdad? Sí, estrenándose. Por acá dice, cuatro días ha cumplido esta joven primavera, estación que se la espera cada año. Nos trae un mundo florido, homenajearla hoy quería, con esta habitual porfía de por décimas cantar, pues les quiero regalar la dulce voz de Lucía. Lucía Ceresani, y algo que tiene que ver y sería un homenajecito a esta joven primavera que estamos viviendo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Algo va a salir. Pero qué bonito, Julio. ¿Qué les pareció? Muy bonito. Hermoso. Sí, por lo general, viste, no estoy acostumbrado, como yo no estoy los viernes en la radio, a escuchar tu espacio, pero es muy bonito. La gente joven no, no, en estos tiempos escucha otra cosa. Pero te quiero recalcar a vos, a Betina y a los oyentes, el fundamento de las poesías románticas, este, qué lindo que quedan, ¿eh? Y es que el bien, qué bueno es escucharlas, ¿no? Tengo una rapita a propósito de la primavera. Sí. Lo que terminamos de escuchar era Quisiera amarte menos, el nombre de este hermoso vals de Francisco Canaro y Luis César Amadori, no sé si alguien recuerda quién fue un gran director de cine, Luis César Amadori. Y, por supuesto, la voz de esa chica que nos ha visitado muchas veces a nuestro programa. Es de Branson, ella, y canta como ustedes han podido apreciar en este momento. Hermoso. Hablando de la primavera, una popular y hermosa milonga de Víctor Velázquez, que la vamos a escuchar en la guitarra del autor, pero a dúo de guitarra con otro entrerriano que es Carlitos Santa María. Es una versión de la primavera que es una belleza realmente. A ver si ustedes cuando termine están de acuerdo y me lo comenten, ¿eh? Escuchamos. ¡Qué bonita la joyita, Julio! Ah, pucha, te cuento, siempre haciendo extensivo a los oyentes y a todo el grupo de la radio, para orientar un poco, ilustrar, esta milonga que tiene tanto sabor a provincia de Buenos Aires, fue compuesta en una estancia en Cañuelas, ¿no? Ah, sí. No sé si, no tengo seguridad si la estancia se llama La Primavera también o no, pero ahí fue invitado el autor, Víctor Velázquez, que es en Cerrea, ¿no? A pasar unos días y ahí se inspiró y escribió esta hermosa milonga que él tituló precisamente La Primavera. Un lindo dato de color, que no sabíamos. Bueno, querido. Bueno, un gusto. Un gusto, Julio. Para mí, tremendo gusto. Gracias. Gracias, Julio E, por compartir con nosotros todo esto tan lindo. Muy bien. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos el viernes que viene. Muy bien, chau. Adiós, Julio Argentino Roca, por el gusto de no aflojar acá en el aire de la radio. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. San Corseguros, asegura su presente. San Corseguros.